Con la pinta adecuada estoy en Sabor Barranquilla 2012, la feria gastronómica más importante del Caribe colombiano. Y una de las invitadas que va a estar conmigo recorriendo esta feria es nada más y nada menos que la segunda finalista del Chica Miércoles, el Heraldo Concel 2012, Andrea González. Andrea, cuéntame, ¿qué vamos a hacer aquí en la feria? Vamos a decirle a toda la gente del Heraldo.co qué es lo que vamos a hacer aquí en la feria Sabor Barranquilla 2012. Bueno, aquí en la feria Sabor Barranquilla vamos a estar degustando de muchos platos y de muchos expositores que vienen aquí a mostrarnos toda su sazón y toda su comida súper deliciosa y vamos a perder la línea. ¿Qué tal está? Delicioso, Andrea. Delicioso, pero pregúntale ahí a los expertos. Hay que probarlo, estamos aquí desde la pecera de Zona 4 y vamos a decirle en qué consiste este delicioso bocado que él está probando. Hola, ¿cómo estás? Mira, el ceviche es un ceviche tradicional de pescado con aguacate, que es delicioso, es uno de los ceviches preferidos de la pecera. También pueden encontrar en la pecera otro tipo de ceviches, el ceviche de la pecera, cóctel de camarón, cóctel de langostinos. Eso quiere decir delicioso. Sí o qué, José, diga con la cámara ya, sí, 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 eso, perfecto. Estamos en Youth's Bake It, así se dice. Just Bake It. Ok, bueno, mejor, pronunció mejor que yo. Pero sí sé que son pudincitos que no sé de qué están hechos, pero están deliciosos, ¿sí o qué? ¿De qué están hechos? Son espectaculares, son mini cupcakes, estos que tenemos aquí son de chocolate, de vainilla y también tenemos un sabor especial que sacamos para Sabor Barranquilla, que es de guayaba con queso. Yo creo que no deberíamos ni presentar, sino comer, dejar la cámara a un lado. Esto es lo que funciona aquí en Sabor Barranquilla. Pero bueno, estamos comiendo unos pinchos bien ricos, que se hacen aquí. ¿En dónde es que se hacen? Un cipote de arroz. ¿Y de qué están hechos estos pinchos? De lomo de res, lomo fino, van preparados a base con pimientón y carne. Esa es la degustación que tenemos hoy para el sabor Barranquilla. Es un plato especial para la feria. Para la feria, ok. ¿Y qué van a degustar las personas que vengan durante estos tres días, cuatro días de feria? El cipote de arroz, arroz súper despacito. Hemos hecho miles de degustaciones y una es mejor que la otra y estamos en el stand de Benito Juárez. Y miren esta cosa tan deliciosa, qué cosa tan rica. Vamos a decirle de qué está hecho. Ok, estos son unos Nacho Guadalupe. Están hechos con carne molida, frijol refrito, guacamole, pico de gallo, sour cream y salsa mexicana. Con palillos chinos. No, no. Antes de que yo pase la pena, prefiero con la mano una cucharita. Javier, cuéntame, ¿de qué está hecho este sushi rainbow? No sé, cuéntame. La salsa que está hecho con queso crema, salmón y pues con arroz. Con una alga deshidratada que pues es delicioso. ¿Qué tal fue la experiencia, André? Súper chévere, súper enriquecedora. Los platos súper deliciosos. El uno era mejor que el otro. Así que no se olviden visitar Sabor Barranquilla 2012 que está buenísimo. Sí, cuatro días llenos de lo mejor de la gastronomía. No solo costeña, sino también venezolana porque es el país invitado. Están así invitados a venir a disfrutar de lo mejor en Sabor Barranquilla 2012.